Ofensas, envidia, celos, competencia, miradas, ataques. Cuando des tus primeros pasos en busca de tu éxito, sufrirás todo esto y un poco más. Esto se debe a que estamos solos desde que nacemos, por lo que nuestras conquistas son solo para nosotros. Tu conquista será para ti y mi conquista será para mí. Y en un mundo donde nadie le gusta levantar la cabeza y ver que hay alguien más alto que él, todo el mundo te envidiará por lo que consigas. Por supuesto, cuando digo todo el mundo, estoy exagerando. Habrá algunos que se alegrarán por lo que has conseguido, pero se pueden contar con los dedos. Los que odiarán tu éxito e intentarán hacerte daño a lo largo de tu camino, habrá decenas de ellos. Y dependiendo de tu posición en el mundo, tal vez miles. La realidad es que si eres una persona con amor propio y quieres marcar la diferencia en el mundo, creando y adquiriendo un espacio solo tuyo, con tu genio y ganas de crecer más y más como ser humano, si eres de este tipo de persona, entiende que muchas veces estarás y te sentirás solo. No esperes nada de nadie, no te crees expectativas con lo que te rodea. Y lo más importante, no dependas de nadie, y claro, no regales tu confianza a cualquiera. En tu camino te encontrarás con muchas personas enmascaradas. Aparecerán personas que te dirán que te quieren, aunque te odien. Te saludarán con un cuchillo en la espalda y te darán la más bella sonrisa. Pero detrás de eso, esconderán envidia y resentimiento. Escucha atentamente lo que te digo. Estás solo en este camino. Las personas con las que realmente puedes contar, se cuentan con los dedos de la mano. O incluso si tienes el talento de cautivar y ganarte la admiración de algunas personas, puede que incluso recibas una pequeña ayuda aquí o allá. Pero será una ayuda pequeña. La gran diferencia, la que tendrá el mayor poder para cambiar tu vida, es obviamente tú y solo tú. Y como he dicho, no te crees expectativas en relación a estas ayudas. Si las recibes, genial, será un plus. Pero si no, no pasa nada. Estarás dentro de la realidad. Porque la realidad es que estás solo. Lo sé, ya lo he dicho como cuatro veces lo mismo. Pero es solo para que te quede claro en tu cabeza. Y no es pesimismo lo que quiero que adoptes. Es un hecho. En este mundo, la mayoría de la gente se engaña pensando que está en la cima. O que es lo suficientemente especial como para sentirse un dios. Pero cuando alguien se eleva por encima de ellos, especialmente a alguien que conocen personalmente, tienden a sentir una enorme ira hacia este individuo exitoso, ya que rompe la ilusión de que son especiales. Después de todo, si la persona ha conseguido más de lo que ella tiene, quizá no sea tan especial como pensaba. Así que ten en cuenta que cuando hayas asegurado tu éxito, estarás rompiendo la ilusión de mucha gente. Y a partir de ese momento, tendrás que protegerte de la rabia venenosa de estos individuos. La mayoría seguro no hará nada, pero puede que el que menos pensabas haga de todo para volver a verte en el suelo o en una mala situación. Si piensas que exagero, solo reflexiona lo siguiente. Vivimos en un mundo en el que la gente compra la lealtad con dinero. En el que la gente se siente como dioses porque tiene un auto de lujo en el garage. Donde algunos escupen a otros solo porque están en una posición más alta. Pero también debemos mirar el lado bueno de las cosas. De la misma manera que te dije que estás solo en este mundo, también tendrás tu compañía y tu mente. Y con estos dos grandes poderes, podrás subir tan alto en la montaña de la vida, que sentirás una paz que creo que solo el 1% de las personas que han vivido han sentido. Esta paz vendrá cuando analices que en medio de tantas dificultades, envidia, celos y ataques, en medio de tanto caos, pudiste construir algo hermoso, algo de lo que puedas estar orgulloso. Y todo ello gracias al amor propio y al autoconocimiento que adquiriste, cuando comprendiste que estar solo no es algo malo, sino un regalo. Y para finalizar, una célebre frase de Nikola Tesla, que dice, Estar solo, ese es el secreto de la invención. Estando solo, es cuando nacen las ideas. Si te gustó el video, suscríbete al canal y no olvides de activar la campanita para siempre ser notificado de nuevos videos. Y claro, deja tu like y tu comentario. Nos vemos en el próximo video.